Mi rima son pensadas, improvisadas, lo que tú quieras, ven, lo que tú quieras si tú quieres cantarla. Si te vienes pa' mi casa es pa' la calma, entera, pa' ti, esta sin hacer, si tú quieres, ven, ven. De verdad, me has cortado porque lo has hecho muy de puta madre.